La idea es que sea lo más representativo el dibujo, ¿vale? Y para que sea lo más representativo el dibujo, pues que hagáis los dibujos... ¡Eh! Me encanta la juventud. ¡Qué buena vista tenéis, eh! Os podéis poner por aquí los que estáis más lejos. Algunas cosas las explican medio bien, pero... No me gusta que pongáis dibujos como el de arriba, pero uno no pasa nada. Quiero que pongáis más de los de abajo y que hubieseis puesto más carreras. ¿Cómo corren? ¿De acuerdo? Con diferentes colores o con diferentes formas. A unos los ponéis en cuadraditos y a otros los ponéis en círculos, ¿vale? Y si son los números y no están, pues los podéis poner un número encima. Estos son enlaces, no son referencias. Requerimiento energético alto, ya que se trabaja la velocidad máxima, sprint, ¿vale? Lo significativo y por qué no se suele jugar al juego del pañuelo, es porque no se hace nada de actividad. Hay dos haciendo un sprint y veinte mirando. Será al contrario. Es que se trabaja muy poco. Quiero que lo penséis. Pero por eso no... Es que vaya, vaya más frustración a pasar... Sí, sí, pero habiendo cuatro equipos, es que se está mucho tiempo parado, ¿vale? Entonces no podéis decir que el requerimiento es alto. A lo mejor podéis decir que tiene una intensidad alta, pero el requerimiento energético no es muy alto porque cuántos sprints llegan a hacer ahí. Muy pocos. Vale, no es que me quiera meter con vosotros. Si lo que quiero es que sirva como ejemplo, no lo vamos a tener tanto en cuenta si la cuestión es que ahora lo vais a mejorar y quiero que lo hagáis mejor. Y por eso quiero que veáis un poco los ejemplos de cosas que se pueden mejorar. Una cosa que sí me gusta de vosotros es que habéis puesto el logo y una pequeña explicación. El logo y una pequeña explicación. Eso es lo mejor que podéis hacer. Hay otros que han hecho cosas muy raras. Y con el objetivo motor, el logo del objetivo motor explica debajo. Si hubieseis puesto un cuadrito al lado, también podéis escribir al lado del logo. Lo digo por aprovechar un poco más el espacio. Y habéis puesto el mínimo de cuatro gráficos. Quiero que pongáis incluso más, si es posible. Y si ocupáis a lo mejor dos pósters, no pasa nada. El mínimo de cuatro gráficos. ¿Eh? El mínimo de cuatro gráficos. Sí. Con movimiento. Aquí habéis puesto demasiado poco movimiento. ¿Vale? Porque cuando uno va corriendo no hay nadie que lo persiga. Yo qué sé. Más gráficos, más simbología. Bueno, y en general, pues eso es... Sí. Estarán atrás. ¿Cómo? Estarán atrás como el persilio. Pero vaya muy poca cosa de gráficos, ¿eh? Y yo qué sé. Que quiero que haya mucho más. Sí, sí. ¿Vale? Y que se vean, pues eso. Lo de los valores hace que sea un poco... Que no se vea muy bien. Pues venga. Ahora, vamos a ir diciendo más cosas de los diferentes juegos que vais a hacer. Vamos a hacer probablemente unos cuatro juegos hoy. Y ¿alguno de vosotros están dos en el equipo? ¿Vosotros estáis dos? ¿Quién? Estáis tres en el equipo, pero uno no ha venido. Pero hoy está costado. No, no. Vamos a ver. Estáis tres en el equipo y hoy hay falta uno. Vale. Ahí es alguien que esté en cuatro. No, no. Pues venga. Vamos a empezar. Venga. Empezar rápido. Y una cosa. La gente está hoy dormía. Ser activo. Y venga, vamos. Caña. Venga a empezar, sí. Venga. ¿Qué? ¿Cómo? Lo explicamos el juego directamente. Pues eso es lo que quiero. Que empecéis a explicar lo que tengáis que hacer. Pero que empecéis ya. A ver. Esperad los juegos. Bueno, yo creo que todos conocéis el pañuelo, aunque lo vamos a explicar un poquillo. Pero muy rápido, ¿eh? Sí, sí. El pañuelo consiste en que todos los equipos se enfrentan, el profesor está en medio en el pañuelo, los dos equipos están numerados del uno al número de integrantes que tengan, el profesor dice el número y tienen que salir los dos de los dos equipos. El primero que coja el pañuelo y llegue es el que lo pillen, gana punto. ¿Vale? Lo vamos a dividir. ¿Tienes la mayor puntuación posible a la cauda del juego? Lo vamos a dividir en cuatro equipos, dos vamos a caer aquí, otro dos. Vamos a dividir en cuatro equipos, el uno al cuatro equipos, uno al otro al cuatro equipos, lo uno pañuelo va a caer aquí. El uno y al dos. Bien, de todas formas, quería comentar una cosa, ¿está bien? Sí, está bien lo que ha hecho él, pero ya todos vosotros tenéis un número, un uno, un dos, un tres, un cuatro, si decís, no uno, uno, dos, tres, un cuatro, ya no, vais a estar hablando. Ángel, ¿qué te pasa? Que estás lesionado y no puedes hacer. Ah, vale, vale. Es que a los deportistas de élite les ocurre eso. Es difícil bailar. ¿Eh? Es difícil bailar. Es difícil bailar. Es una cosa. O sea, lo mismo, pero es más para arriba. Eh, más para arriba, un poco más para arriba. Mucho más para arriba. Mucho, en la pista, baloncesto. Eh, en la pista, baloncesto. Más para arriba. Ahí. Venga, vamos. Eh. Ya tenía que haber. Venga, vamos. Rápido. Venga, venga. Cinco. Tres. Bien, bien, bien. Eh, 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 que lo digo yo, eh. Ah. El uno. El uno. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Seis! ¡Vamos! ¡En dos! ¡Siete! ¡Siete! ¡Vamos! ¡El Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡El Pico! ¡Siete! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Siete! Gracias. ¿Estás llevando los puntos? Sí, ganamos. Siguiente. Era 3. Bueno, el primer... Ha perdido el resultado del otro lado. Sí, vamos. ¡El 3! Ha perdido el segundo a la parte de abajo. Bueno. Bueno. ¡El primero! ¡Claro. ¡Sac moda! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!